Hola. Hoy voy a presentar la bandera de Guatemala. Se celebra cada 17 de agosto. La franja blanca entre las dos celestes representa el hecho de que el país se encuentra entre el océano Pacífico, al sur y el mar Caribe. El blanco representa pureza, integridad, fe, obediencia, firmeza, vigilancia, paz y nación. El azul simboliza justicia, dulzura, fortaleza y el cielo. En el centro está el escudo de armas de la república nacional y tiene una imagen de un brazo dentro y en otro pieza. Gracias. 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 Gracias.